Quisiera olvidarte Pero no puedo Quisiera no saber Que has nada de ti Pero en todo momento Estás en mi mente Y eso me hace vivir Perdido por ti Quisiera poder odiarte En vez de amarte Quisiera no saber Ya nada de ti Quisiera sentirme libre Y no mirarte Pero es imposible Yo te amo a ti Ay chiquitita Y aunque no estés conmigo mija Te llevo En lo más profundo de mi corazón Porque tarde comprendí Que te amo Te amo Y te amo Quisiera poder odiarte En vez de amarte Quisiera no saber Ya nada de ti Quisiera sentirme libre Quisiera sentirme libre Y no mirarte Pero es imposible Yo te amo a ti Que te amo O te amo Perfecto Me V Era S V No